Estamos a punto de despedirnos y vamos a hacerlo con un par de bandas sonoras que corresponden a películas que están en estos momentos en cartel en nuestro país. Me gustan los besos suaves, largos y húmedos, esos que duran tres días. Le dice Kevin Costner a Susan Sarandon nada más conocerla. Evidentemente todos adivinamos que van a terminar enamorándose. Esto ocurre en la película Los búfalos de Durham, una comedia de amor, béisbol y un cierto tono crítico hacia este deporte. La película ha conseguido el premio al mejor guión de los críticos de Nueva York y está nominada al Globo de Oro por la mejor canción original, un tema llamado When a woman loves a man, compuesto e interpretado por Joey Cocker, que curiosamente solo aparece en los títulos de crédito, justo al final de la película. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!